Bienvenidos a ETHNOWS ¿Has escuchado hablar sobre el círculo cromático? Quédate para conocerlo El dibujo del círculo cromático permite identificarlo también como rueda de colores Se trata de la ordenación circular de los colores en función de su tono Tiene como objetivo primordial la exposición del contraste que hay entre los colores primarios, secundarios, terciarios, fríos, cálidos y complementarios La degradación de los colores primarios permite mostrar un círculo cromático completo Pese a todo, también se pueden ilustrar de forma escalonada, partiendo de un círculo cromático de 12 colores A medida que se incluyen más tonalidades, se pueden alcanzar hasta 48 colores distintos ¿Pueden creerlo? En las distintas imágenes del círculo cromático que se pueden observar Normalmente encontrarás los colores cálidos Es decir, el rojo y el naranja, más los tonos intermedios entre ellos Los colores fríos, azul y verde, junto a sus tonos intermedios Los colores del círculo cromático empiezan por los colores primarios Amarillo, azul y rojo Aunque los últimos estudios nos revelan que en lugar del rojo Se deben considerar el magenta Debido a que genera tonos más definidos al mezclarse con los otros Los colores secundarios se dan al mezclar los primarios Es decir, el amarillo con rojo o magenta da anaranjado El amarillo con el azul dan verde Y el azul con rojo o magenta da violeta Finalmente, al mezclar los secundarios Obtenemos los colores terciarios En definitiva, facilita a los artistas El descubrimiento de todas las mezclas posibles de colores Para contemplarlas y adaptarlas a sus obras También se utiliza para fijar la armonía cromática que se pretende usar ¿Te gustó el video? Dale like y comparte Si tienes un tema del que te gustaría que habláramos Escríbelo y haremos lo posible por sacarlo en otro video Suscríbete y activa la campanita ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!